Hola, mi nombre es Katherine Matrona, encargada del programa VIH-IPS. Hoy día vamos a hablar sobre la sífilis. Es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallium. ¿Cómo se contagia? Vía sexual, ya sea vaginal, oral, anal, a través de la sangre y vertical, a través de la gestación o el parto. Actualmente, la situación epidemiológica en Chile es alarmante. Ha habido un aumento considerable de casos, posicionándose la sífilis como el 50% de toda la infección de transmisión sexual. La sífilis, si no recibe un tratamiento oportuno, causa secuelas irreversibles e incluso puede provocar la muerte. El grupo principalmente que se ve afectado son los adultos jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Esta infección puede pasar inadvertida por años y llegar a comprometer el sistema nervioso central. La sífilis se puede dividir según etapas. Está la sífilis primaria, que es desde el periodo de inoculación hasta incluso los primeros 90 días. Hay lesiones en los genitales, ocurre el chancro primario, que es una lesión que se ulcera, es indolora y presenta también adenopatía regional. Estos síntomas desaparecen por sí solos a las 3 a las 8 semanas aproximadamente. Luego está la sífilis secundaria, después de los primeros 6 meses del chancro. Acá ocurren manifestaciones clínicas como un rach cutáneo generalizado, que no es alérgico, dolores de cabeza, fiebre, decaimiento. Estos síntomas también desaparecen por sí solos. Luego está la sífilis terciaria, que es la etapa destructiva de la enfermedad. Acá se compromete ya todo el organismo. También está la neurosífilis. La neurosífilis puede ocurrir en cualquiera de las etapas, ya sea primaria, secundaria o terciaria. Afecta el sistema nervioso central, produciendo meningitis, parálisis, deterioro cognitivo, motor sensorial, sintomas oftalmológicos. Y está la sífilis congénita, que es la infección que se transmite durante el embarazo, provocando alteraciones en el desarrollo del bebé, abortos, muerte dentro del útero y secuelas al nacimiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta infección? Inicio temprano de la actividad sexual, múltiples parejas sexuales, consumo de alcohol, drogas, no utilizar un mecanismo de barrera como los preservativos. Esta infección se puede detectar mediante un examen de sangre, BDRL o RPR que está disponible en el SESFAM y en las postadas rurales. Idealmente este examen se debiese hacer una vez al año, pero si presentamos conductas de riesgo, tenemos parejas sexuales nuevas sin conocer su serología, es importante hacerlo antes. El tratamiento es súper simple, es con antibióticos, va a depender de la etapa en la que se encuentren las dosis. Y la forma para prevenir esta infección es haciéndose estos exámenes preventivos, si uno es sexualmente activo, y la utilización de los preservativos, ya sea femenino o masculino. Así que la invitación a la comunidad es acercarse, a las postas, a su SESFAM y solicitar este examen para poder tener una salud sexual y reproductiva adecuada.